El juguero de la Sub-20 de Perú, Max Barrios Prado, dejó a Argentina y arribó a Lima sorpresivamente, mientras sus compañeros se preparaban para enfrentar a la selección paraguaya. Horas antes, su supuesto padre, el exjugador Maradona Barrios, hizo lo mismo. Esquivando la prensa, volvió a cambiar su versión. Yo lo voy a atender, pero tranquilo. Pero ¿quién es en realidad Max Barrios Prado, central peruano de 17 años, y Juan Carlos Espinosa Mercado, afroecuatoriano de 25 años, que jugó para la Liga Deportiva de Loja, en el país vecino? América Noticias obtuvo en exclusiva esta revelación. Se ha establecido en forma técnica y científica que existe identidad papilar. Consecuentemente, corresponde a una misma y única persona. El perito judicial grafotécnico, Reymundo Urcia, comparó y analizó las 10 huellas dactilares de Max Barrios, que figuran en el RENIEC de Perú y en el Certificado Biométrico a Juan Carlos Espinosa, en Ecuador. La pericia determinó categóricamente que ambas identidades corresponden a una misma persona. Dos mil forcadas, ¿ok? Si usted observa, este es el núcleo que corresponde a una cresta invadida también. Vamos acá, verificamos el mismo núcleo, correcto, en trípode, o también se denomina núcleo saliente. De esta manera, nosotros verificamos en forma fea, científica, teórica, que corresponde a una sola y única persona. Los 14 puntos grafotécnicos coinciden uno del otro. Pero esto no es todo. La firma de su ficha RENIEC y la registrada en Ecuador son de su mismo puño y letra. De Perú aparece el nombre Max y en el de Ecuador aparece el nombre Juan, pero las mismas características relevantes. ¿Quién miente o quién quiso burlarse de las leyes peruanas? Para el abogado penalista Eduardo Herrera, la firma de Barrios lo convertiría en cómplice de la falsificación de documentos, realizada por quien dice ser su padre. Desde el momento que él ya es mayor de edad y ratifique esos actos, haciendo valer una identidad que no es suya, ya estaría cometiendo su propio delito. Su supuesto padre habría incurrido además en el delito de falsificación ideológica. Está cambiando la edad, está cambiando la nacionalidad, está cambiando la identidad. Tiene una pena que va entre dos a diez años. Benito Porto Carrero, jefe del RENIEC, señaló que se ha abierto un proceso administrativo contra el supuesto padre de Barrios y procederían a denunciarlo. En esta medida, el RENIEC inicia una investigación que lo más probable es que nos lleve no solamente a anular el acta de nacimiento, sino también el DNI emitido en base a este sustento. Pero otros documentos terminarían por complicar aún más la situación del joven futbolista y a Maradona Barrios. Según el movimiento migratorio de Juan Carlos Espinosa Mercado, su último ingreso a Perú fue el 18 de enero del 2012. Dos días después, Max Barrios fue inscrito en Piura. De allí en adelante, sus viajes los hizo bajo su nueva identidad. Un escándalo que ha pasado las barreras deportivas y ahora está en manos de la justicia peruana. Determinar responsabilidades y ejemplares sanciones. Como hemos visto, estaba...